Música Hay momentos en la vida en las que se deben de tomar decisiones que te transforman, que te llevan hacia adelante. Pues hay mucha gente que confía en ti, así que tú puedes generar el cambio para todo México. Pero claro, comenzando en Monterrey. Pues sí, pero el cambio no lo genero yo, lo generamos todos. El enemigo es la circunstancia que tenemos que superar juntos. El enemigo es la desigualdad, el enemigo es la pobreza, el enemigo es el hambre, el enemigo es la corrupción. Esos son los enemigos, los grandes enemigos de México. Ok, pero en los hechos, ¿qué vas a hacer con la inseguridad? Con el tema de seguridad, tres cosas básicas. Una operación unificada e inteligente, una nueva policía regiomontana y construcción de paz y reconciliación social. ¿Y con la economía? En economía, daremos créditos a las personas y a los negocios más afectados por la pandemia. Además, tendremos una inversión pública donde daremos empleos temporales en obras y servicios municipales. Y nos vamos a asegurar que los nuevos negocios sobrevivan y los establecidos crezcan todavía más. Tiene que estar entre los mejores tres ejemplos de ciudades metropolitanas, a nivel local y nacional. Eso se tiene que recuperar. Sería terrible que esta ciudad no se levantara de eso. ¿Y con el tema de las mujeres? Tres cosas principales. Una red de centros de mujer, protección emocional, jurídica y física en caso de violencia. Y además, un servicio de guarderías. Ok. Pero hay muchos más temas. Sí, lo sé. El mejor, más grande y más importante motor de transformación social es la educación. Son las herramientas que tú le des a una persona para que esa persona, valiéndose por sí misma, pueda buscar esas oportunidades que el día de hoy no tiene. Tiene que saber cómo, qué hacer, con quién y a dónde acudir. Si no les estamos enseñando eso, no los estamos preparando y los estamos condenando al fracaso. Tienes que cumplir con efectividad. Haciendo las cosas con decencia, con sentido común, con transparencia y congruencia. No, y además yo nunca haré pie para tener cola que me pisen. Como otros. Pues ya está. Encendamos velas que iluminen el futuro de Monterrey y de México. Estoy listo. La corrupción es lamentablemente una condición humana. Que se administra, se investiga, se sanciona. Se combate con tecnología también. Hay muchas tecnologías anticorrupción que se deben de instaurar en los gobiernos municipales, estatales y federales. Necesitamos gobiernos competentes. Necesitamos gobiernos preparados, técnicos. Pero también, cosa que tampoco es buena, que solamente se cargue a hacerlo técnico y se olvide el rostro humano que debe tener en todo momento la administración pública. El reto aquí es, Luis Donaldo está buscando un cargo de elección popular municipal en un municipio donde él creció, desde luego, de donde él es arraigado y todo. Y seguramente conoce los dilemas, las aspiraciones, las dificultades del municipio. No estaría nada mal que se junte con, no sé si es la palabra correcta, ser los líderes, pero con la gente de experiencia. Platicar con todos ellos, saber también cuáles son nuestras inquietudes, porque nosotros también votamos. Es el gobierno municipal, el contacto primigenio que tiene la gente con su gobierno, para tener cosas de su vida diaria, donde más atención, recurso, esfuerzo, tiempo, debemos de prestar. Pues basta nada más ver cómo se conduce, cómo habla, cómo se explica, cómo le llega a la gente. Veo el legado, un legado de político inteligente, un legado de político queriendo hacer bien las cosas. Yo quiero mucho a Montefián, me enorgullezco de mi tierra, pero sí creo que es oportunidad para impulsar un gran proyecto, con un alcalde joven, con un alcalde con una visión diferente, con un político verdaderamente que está creciendo con base a sus valores. Le encuentro mucho sentido que Donaldo tenga en su vida la base de los valores y de la educación que recibió de su mamá. Está un sello de Ana Laura Luis Donaldo y me encanta ver cómo la sigo viendo a través de él. Y luego ya después encontró esa chispita de decir, bueno, yo quiero llevar un proceso transparente, firme y escalonado. Y es algo que lo platicó y que lo está cumpliendo. Es otra de las cosas que me encanta que lo haga, que lo que dice lo cumple. Yo busco ser alcalde de Monterrey para poder dar un ejemplo de cómo se puede liderar una ciudad que es importantísima no solamente para mi estado, sino para todo el país. Ningún gobierno es unipersonal. Es un equipo de trabajo que de la mano de la gente, que eso es lo importante, para darle gobernanza al proyecto, podemos integrar las soluciones que nuestra ciudad necesita. Política de resultados. Y que vayamos calibrando la estrategia para ver realmente cuáles de estos programas sociales sí están impulsando el desarrollo social. De una persona, de una familia, de una región o de un país. Cuando el día oscurece, tú eres mi guía, ella es la flama, la luz que enciende a mi alma. Y ya nadie puede apagar el fuego intenso que hay en mí. Por más que pasen los años, la luz de su recuerdo no tiene fin. Están en mí, en lo que soy, sus gestos, su risa y su corazón. Están ahí cuando al espejo me miro y cuando salgo a la calle a caminar, a contagiarme de alegría como nadie. La gente sonriendo se acerca, de corazón sin condición, en su memoria se conecta. Estoy aquí para honrarlos, para seguir mi camino. Es como recuperarlos. Porque una vela enciende a otras velas hasta el infinito. Su luz se va compartiendo, es un legado y lo tomo. Como la vela que enciende otras velas hasta el infinito. Y cuando salgo a la calle a caminar, a contagiarme de alegría como nadie. La gente sonriendo se acerca, de corazón sin condición, en su memoria se conecta. Estoy aquí para honrarlos, para seguir mi camino. Es como recuperarlos. Porque una vela enciende a otras velas hasta el infinito. Su luz se va compartiendo, es un legado y lo tomo. Como la vela que enciende otras velas hasta el infinito. Eres la vela que enciende otras velas. Eres la vela que enciende otras velas. La luz que guía mi camino